Bien, gracias Amado, Yerlán y Amables Televidentes. Yo he enviado a producción la imagen con la invitación que hace la diócesis de San Francisco de Macorís, pidiendo a la población, primero el regocijo de invitar a la población de San Francisco de Macorís, sobre todo a la diócesis de San Francisco que abarca hasta Samaná, San Juan, toda esta parte de Nagua y demás municipios. Este sábado 24, a la consagración espicopal de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, que este fin de semana recibe de la mano de Monseñor Fausto Mejía el mando como pastor de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Monseñor Alfredo de la Cruz, hombre preparado, académico, es de nosotros, de acá. Es de Nagua en realidad. Sí. Es de, ¿cómo que se llama? Hay un, por ahí por Cabrera, de las gordas de Nagua. Rector de la Pucamayma, eso te lo dice todo. Primero de la UCNE, y fue quien sustituyera a Agripino Núñez en la Pucamayma. Cuatro años y duró cinco. Y duró cinco, y hoy será quien dirija la diócesis de San Francisco de Macorís. La Iglesia Católica se regocija en invitar a la población de San Francisco, porque aquí está la sede de esta jurisdicción esclesiástica, y de hecho la va a dirigir el sacerdote hoy, Monseñor Alfredo de la Cruz, a quien deseamos todos los parabienes y lo mejor, y sobre todo reconocer en Monseñor Fausto, también un hombre de mucha preparación, académicos, que estuvo, fue, vino, lo traímos de La Vega, de Ucatesi, era el rector de Ucatesi. Yo recuerdo que cuando hicimos... Pero yo siento que nunca se integró a la sociedad franco-macorísima. De verdad. Siento eso. Quizá porque salir de, montarse en los zapatos de Monseñor Jesús María de Jesús, muy difícil. Que era muy difícil. Tenía una incidencia y una larga vida. Ahora emérito también como él, porque Fausto Mejía, obispo emérito, entonces ya nosotros tendríamos este fin de semana un nuevo obispo, o tendremos Dios mediante un nuevo obispo, que lo es el Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Éxito. Y allí estaremos, ya la comunidad de Maús estará sirviendo en una de las recepciones que tendrá para ese día la Iglesia Católica. En otro orden, y hablando de municipalidad, ciertamente que no debo dejar pasar la oportunidad de referirme, referirme, y voy a utilizar la imagen que ha enviado Yerlyán o que le han enviado a Yerlyán para referirse de un tubo que posiblemente, digo yo, y me gustaría que no lo refrende el amigo que lo envió, si es el séptico o es el séptico de ese edificio. ¿Usted sabe por qué? Porque conforme se promueve la inversión en San Francisco de Macorís y el desarrollo económico de la construcción, precisamente es el ayuntamiento la etapa primaria de la planificación y de la permisología para edificar en el municipio que sea. Cada municipio tiene que adaptarse a su propia realidad. San Francisco es una ciudad que pretende ser cosmopolita, una ciudad moderna, pero no deja de tener, y ahí vemos, una de las incongruencias e irresponsabilidades ciudadanas de que constructores solamente piensan en ellos y no respetan los espacios. Incluso ese mínimamente tiene una acera. Muchos de ellos no dejan espacio para aceras y contenes. Se los roban todo para dárselo al parqueo de su inversión. Yo digo que teniendo la necesidad y el dinero y me presentan un apartamento, en un complejo de apartamento, valga la redundancia, que no tenga acera porque el constructor se la robó, porque es un robo lo que se hace. La casa que construye una marquesina con una rampa es un irresponsable y un ladrón el que hace eso. Porque eso no es parte de su solar. Lo que pasa es que aquí pasan cosas que no... Mira, por ejemplo, aquí hay un famoso centro médico que ocupó la acera, el techo del... El techo, o sea, la parte del... El espacio aéreo. Está sobre la acera peatonal. Entonces, yo vi un edificio que está justamente en la calle Ingeniero con Colón, que es una calle muy estrecha. El Ingeniero tiene la característica de aquella época de la colonia. Chequéalo. Frente al tribunal de tierras de aquí. Pequeña. Es españolizada. Es como la zona colonial de aquí. Y realmente ahí era que estaba el desarrollo. Están los Munet, están los Rizé. ¿Verdad? Pues hicieron en la esquina un constructor que tiene mucho tiempo, que se ve que es un constructor que ha ido sobre la marcha edificando. Edificando esa esquina. Pues hizo un vuelo de ese tipo que dice Amado, que sobresale el espacio aéreo. Pues mira, tiene varios choques, parece de camiones altos en los fulgones y le ha dado al borde de ese espacio, que han buscado en el espacio aéreo aprovecharlo y ampliar su estructura. Y hay un ingeniero... Toda esa fase... Hay un ingeniero amigo tuyo, amigo mío, a lo mejor compañero de estudio tuyo, yo no lo dudo, que le construyó un edificio a otro amigo mío y doce parqueos le ofreció y nada más le puso siete. No, nadie amigo es eso. ¿Doce? Doce parqueos y nada más le puso siete. Nada más le puso siete. Ahí hay un pleito que está en los tribunales. Bueno. Pues miren, señor. Pero el ayuntamiento... Amén. Tiene culpa. Pero no toda la culpa la ha de tener el ayuntamiento cuando tú tienes una conciencia como constructor y como dueño de tu dinero que le resta a la inversión y te conviertes, en el caso mío que lo puedo describir, todo ese tipo de construcción con esas irresponsabilidades, con esos aprovechamientos, porque tú eres el dueño del solar, la acera no te pertenece, ni nos pertenece frente a nuestras casas. Yo no tengo una gran acera en mi casa, pero cuando yo pude comprar la casa que tengo, año 98 por allá, estaba así, yo no le hice más nada. Pero tú sí puedes evitar que alguien venga a ocupar esa acera. Claro. Aunque sea tuya, tuya. Claro. Porque yo tengo un paquete de Sina Justa que como frente a mi casa hay una mata de laurel grande. Y una buena acera. Buscando la sombrita, entonces me llenan eso de motores. Sí. Y yo lo que le digo es dejen el paso que la gente pase por ahí. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, todo eso tiene que ser parte del ayuntamiento. Y no crean ustedes que yo no tengo conciencia de las necesidades que se presentan en solares pequeños, pues no se involucre si usted no amplía comprando al lado en hacer un edificio que no le cabe. Porque eso serían maravillas de la construcción o de la arquitectura a expensa del costo de la ciudad. O sea, el peatón, las ciudades deben de tener aceras y contene que canalicen las aguas en las lluvias y las aguas residuales de los mismos edificios y de las mismas casas. Esto es un asunto de comprendernos. El ayuntamiento, y esto es un mensaje para Siquio y para Danel de planeamiento urbano, no basta con aplicar multas. Las multas no significan permisos. La multa es... Sí, porque de una vez que le ponen los cuatro... Ahora yo pagué mi multa. Ya yo pagué mi multa. Es como si fuera un permiso. Exacto. Eso no es permiso. La multa es el agravio. Es la falta que usted ha cometido. Y eso no resuelve la falta. Entonces tenemos que permanecer con la acera timada. Por eso es... Hay que comprender qué son las multas en el ayuntamiento. Porque hay que demoler y hay que mandar a demoler. Un día aquí va a llegar... Tú pagas la multa por lo que hiciste y se te hace reconstruir la verja y la echas hacia atrás. ¿Sí o no, amado? Así es. Un día va a llegar un comunismo que nos rompa a todos y seguimos por donde vamos. Por donde vamos. ¿A costa de qué? De aprovecharnos de la ciudad que no está vigilando y no está cumpliendo con su rol. En esta parte quiero advertirle a Siquio y al propio Daniel que deben emplearse con voluntad a que la construcción en el San Francisco que queremos verdaderamente tenga conciencia social de la inversión. Que el hecho de que usted quiera aumentar el parqueo no significa que le deben dar el permiso para construir donde no da para parqueo. Aquí hay una construcción que se hizo en la Sánchez con ingeniero en la misma esquina que se supone y me confirmó el propio director de planeamiento urbano que le habían dado para tres niveles porque no posee parqueo. Y han hecho cuatro pisos. Han hecho cuatro pisos. Entonces nosotros tenemos que procurar que la administración del ayuntamiento deba modelar cumplimiento de la norma, interés por la planificación y el urbanismo en San Francisco de Macorís. Porque en poco tiempo no tendremos por dónde caminar, en poco tiempo no tendremos parqueo porque todos estos edificios están trayendo habitaciones ahí, pero los vehículos no tienen dónde dejarlo, están usando las calles. Los parqueos que se pueden utilizar en las calles tienen una concepción de la ciudad circulante, incluyendo aquellos que se creen que porque tienen un negocio en el frente es dueño de un parqueo. No, usted no, usted no es dueño de nada fuera de su solar y de su local. Eso es de la ciudad y debemos respetar. Si queremos una ciudad organizada, todos debemos poner un granito de arena. Pero el esfuerzo mayor está llamado a hacerlo el ayuntamiento como corrector o como rector de la construcción en el San Francisco que aspiramos. Llegará el momento en que nosotros tengamos una alcaldía responsable que someta a los infractores, que someta a quienes se aprovechan de los espacios públicos y que le cueste un costo en su condena, pero también que demuelan sus construcciones cuando son hechas de forma aviesa e incorrecta. Eso espero y estimo. Y tenemos que ir construyendo una conciencia ciudadana, pero sobre todo una conciencia municipalista en San Francisco, si queremos ver futuro en nuestra ciudad. Bien, gracias.